Hello everybody Como estan chiquillos Como estan everybody Acá voy saliendo del trabajo El conocido volviendo a casa Con el pro profe Como estan Uy tengo que hablar de algunas cositas con ustedes Bienvenido a Guito Flow Su primer día en Periscope Saludos a Jason Núñez de República Dominicana Saludos a el TAS De Acapulco, México, Andrés Antonio Ya Listo, cual es la mejor beta and cover Yo estoy en la 46 Usando siempre la ultima no hay problemas Así que saludos hasta Hualpin La novena región, Daniel Saludos hasta allá Saludos a Bolivia, a Madrid, a Colombia Que estamos internacional Robles de Chile desde Coquimbo Ya Puse el teléfono sin comentarios Así que no voy a estar leyendo Lo que me digan Porque me tengo que ir con las noticias rápidamente Así que recuerden que no estoy viendo sus comentarios Lo primero Jailbreak para 12.3 12.1.3 O 12.1.4 O 12.2 Que va a salir El 25 De marzo La próxima semana El lunes debiésemos tenerlo El día del evento de Apple No hay ni rumores de esas versiones Está muy complicado Si me preguntan a mí Quedarse en 12.1.3 O 12.1.4 Pero mantenerse lejos de 12.2 No hay ni rumores No hay nadie que haya dicho nada Concreto Se ve muy Muy difícil Ese jailbreak A lo mejor Nunca vieron los mensajes De advertencia Que les mandábamos Pero veníamos Diciéndose mucho rato Que no estuvieran En esas versiones Y con mayor razón Hay que cuidar el jailbreak No se pongan a instalar Cosas como locos Porque el teléfono Les puede fallar Y hay que restaurar La última versión Y no se pueden usar Los SH SH Para bajar A menos que tu teléfono Tenga el jailbreak activo Hay algunos que dicen No pero yo tengo Mi SH SH Si los tiene Pero si el teléfono No tiene jailbreak No los puedes usar Así que de que te sirven Quedan ahí guardados Hasta que vuelvas A tener un jailbreak Nada más Y cuando va a haber Jailbreak en 12.1.3 No se Diciembre Y estoy siendo Muy esperanzador Pero en Diciembre Ya vamos a estar Con los ojos Puestos en el jailbreak De iOS 13 Porque si Va a haber jailbreak En iOS 13 Seguro Ahora Que pasa con los dispositivos A12 iPhone XS XR XS Max Y iPad Pro Que es el 12X El jailbreak Ya está hecho Lo que falta Es afinar El Cydia Y otros complementos Más que involucran El poder Instalar y activar Los tweaks Y mantenerlo estable El teléfono Pero de que va a salir Va a salir Creo que es la primera vez Que se demora Tanto un jailbreak Para un dispositivo En particular Eso quiere decir Que para los iPhone De este año A lo mejor Va a ser más difícil Lograrlo Así que Esperen nada más De acuerdo Los martes tweaks Se van a pausar Pero Y eso empieza a mostrar Que la gente Ya empieza A tener una cierta Estabilidad En su teléfono Como que ya tiene Todos los tweaks Que necesita Y estar añadiendo Uno nuevo Como que ya Ya personalizó Su dispositivo Todo lo que quería Y llegó al punto En el cual dice Ya ahora estoy bien Y a lo mejor No quiere ver tweaks Es porque ya estoy bien Ya no necesito más O lo empieza a ver Por curiosidad Algunos ya no quieren verlo Y es entendible Que le vamos a hacer Si yo También yo le instalo Como 100 tweaks A mi teléfono 110 Y ahí quedé Ni siquiera lo veo Por cantidad Sino por Por necesidad Así que Y Si llego a tener Un tiempo Para grabarlo Este fin de semana A lo mejor Grabo un episodio más Porque me quedé Con un listado más Que quiero enseñarles A lo mejor Va a haber Un séptimo episodio No lo sé Pero ya son 6 Y hay mucho Mucho Y las personas Que tienen Jailbreak en los 10S Perdón Cuando se venga Alcidia en 10S Y 10R Todos estos episodios Le van a servir Así que Ahí van a tener Mucho para regodearse Es una biblioteca enorme El martes tweaks No es un No es un video Semanal En el cual Yo les voy a estar Mostrando todos Los tweaks de la vida Es como cuando Se le enseña A caminar a un niño Uno le enseña A gatear Dar los primeros pasos Y ahora Vayan Si ustedes Busquen Exploren Sus ideas Exploren Los tweaks Que van apareciendo Vayan viendo Aquello Que más Vean otros canales De youtube No tengo problema Háganlo Si uno es libre De buscar Ya Yo creo que va a haber Un séptimo episodio Como de despedida Anunciándolo Públicamente Y eso Y eso Y dedicarme a otros videos Para Marciano Tech Hacer otros videos Que Víctor Me ha conversado Y aprovechar Esta gran tribuna Que es Este canal La Universidad De la Tecnología Así que Me despido Muy gente Que estén Todos muy bien Así que Eso Me despido Gracias por todo Seguimos ahí En Twitter Hoy día Voy a ir a ver La Capitana Marvel Que no la he visto Así que Se los digo Al final Para que nadie Me diga Spoiler Para cuando Tendríamos El A12 Yo creo que Antes de abril Espero que sea Onde El recebimiento De mi hijo Acá ¿Cómo está? Mira Quien vino a ver Hola Dí hola 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 Ahí estamos Ya chicos Me despido Que estén muy bien Nos vemos Chau chau